Hola y bienvenidos a un nuevo video, bueno como saben los famosos ya han pasado al zoom, ya se han despedido de todos los famosos así que vemos que a mi nada lo que es a la divasa, a bebesita, a romé, incluso como sonríe publicara si, de nervios de bebesita cuando claramente ella decía que no tenía nervios ya que confiaba mucho en sus bebesitos sabemos que realmente si, está muy nerviosa como les vuelvo a decir, ella no sabe que el día de hoy será eliminada pero vemos sus últimos momentos de bebesita dentro de la casa, incluso despidiéndose de sus amigos bueno, no olviden suscribirse que es largo y estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos ¡Gracias! ¡Gracias!